no, 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 no. Yo he entrenado muy fuerte, estoy bien preparado yo he estado contento de que knock out all my opponents pero no voy a ir a buscar a knock out the knock out comes by itself You mentioned that you have become more aggressive after the two rounds Mencionaste que te volviste más agresivo después de las dos derrondas, pero aparte de más agresivo, hiciste algún cambio, tal vez en la dieta, otros ajustes. Sí, empecé a tener entrenamientos, concentraciones, mi equipo, mi familia, y eso me dio mucha pieza de mi mente, la seguridad y mucha problemas. ¿Cómo fue eso diferente? ¿Y qué hacías anteriormente que era diferente? ¿Has hecho mis preparaciones en los Estados Unidos? Lucas, yo te pregunta que el knockout viene solo, se trabaja a lo largo de la pelea, pero del 1 al 12, Lucas me dice qué número le gusta para poder salir con el Barcelona. Si te gusta que el knockout viene por sí mismo, no te gusta buscarlo, pero entre el 1 al 12, ¿qué round quieres terminar? No, viene solo, porque estoy haciendo la pelea, y si viene la pelea, no te gusta. Si te gusta buscarlo, si no te gusta buscarlo, si te gusta buscarlo, si te gusta buscarlo, y si te gusta mucho, eso es mejor. Muchos de los jugadores piensan que es mejor estar de afuera de mis familiares y de los que se traen, y si te gusta más, ¿por qué es mejor estar de afuera de mis amigos y de los que se traen? Muchos peleadores sienten y dicen que es mejor estar de afuera alejado de la familia y de los amigos cuando se concentran en un campamento. Tú hiciste lo al revés y te sientes mejor, ¿por qué? Estoy con mi gente que trabaja siempre, en mi casa, con mi grupo de trabajo siempre, me siento muy bien, me siento muy bien, me siento muy bien. No, es solo que estoy con las personas que solo estoy con, en mi equipo de entrenamiento, en mi casa, me siento muy bien, me siento muy bien. Lucas, darles esta semana otra alegría a Argentina, ¿no? Se consigue el pase a la Copa del Mundo de fútbol, ahora también darles la alegría de tener un campeón del mundo en la dimisión de peso super ligero. Ahora, obviamente, dar una victoria a Argentina y coincide con la Copa del Mundo de fútbol, eso sería muy importante para Argentina, tener un campeón mundial. ¿Cómo piensas de eso? Sí, sería un buen regalo, es lo que voy a pagar. El 12 de septiembre el día en la ciudad de Argentina, así que me gustaría llevarme y tener un campeón mundial para Argentina. No, eso es genial. Es decir, sería un hermoso 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 que quiero dar a Argentina. El 14 de septiembre es el día del boxeo en Argentina. Y es lo mejor que coincide con nuestra selección argentina. Dani es muy fuerte, pero es mucho más fuerte, mucho más modest. ¿Qué es su impressione de Dani? El 4 de septiembre es muy importante, habla mucho, grita, pero Dani no. No, Dani es el contrario. Es un llamado carteluca que siempre dice que no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, ni, no, ni, ni, ni. No, ni, ni ni. Tu�� sparting ysimparlín. Sí. Sí. No, por favor. ¿Cómo fue que estuvimos a su Kuris contra Brand? Fuimos al gimnasio de Sonia Díaz, y la verdad es que nos ofrecimos y ellos ofrecieron a su arma, y fue muy buena parte. Desde el principio de la promoción, retiraste o hubo el apoyo de los mexicanos, y eso aparentemente ya molestó a Encho, que los mexicanos también te están apoyando a ti. ¿Qué tan importante fue para ti tener el apoyo de los mexicanos? No, muy importante, la verdad es que todos los mexicanos me están apoyando. He estado a ver muchos mexicanos y eso va a ser muy bueno, la verdad es que me siento muy contento de que el pueblo mexicano me apoye. No, es muy importante, estoy muy orgullo y honrado, el sábado va a ser lleno de mexicanos, va a ser muchos mexicanos aquí, y estoy muy feliz de que los mexicanos van a apoyarme. ¿Qué hacen en Argentina en un día del boxeador? ¿Cómo celebran en Argentina el día del boxeador? ¿Cómo celebran en Argentina el día del boxeador? Nos juntamos en el gimnasio con todos los boxeadores, comemos un buen asado, compartimos un buen día. ¿Qué hacen en Argentina entre todas las familias del boxeador? ¿Cómo celebran en Argentina el boxeador? Nos juntamos en el gimnasio con todos los luchadores, tenemos un buen asado, es muy típico, un buen asado barbeque, y nos apoyamos en el gimnasio. ¡Gracias! ¡Gracias!